Hola, voy a hablar sobre mi viaje de Londres. Fue a Londres en febrero con mis profesores, Fuenzán, Taisa y Gemma, y mis alumnos. Fue con avión de Alicante a Londres. Fue la segunda vez que viajé con avión, pero estaba muy nerviosa y usamos el tubo en Londres. Durante los días visitamos muchos museos, como la Galería Nacional, el Museo de Historia Naturales y el Museo británico. Places emblemáticos como el Westminster Abbey, la ciudad de Camden, la ciudad de Londres, la ciudad de Chinatown y el Big Ben. También diferentes parques, como el parque de San James y el High Park. Estuvimos en un hotel llamado el Hotel Royal National. El hotel era normal y apropiado para un grupo de estudiantes. Durante la noche, estuve en el hotel con mis amigos. Jugamos en el coche y jugamos mucho. Fue muy divertido. En el otro lado, el calor fue muy bueno para mí. El sol y el sol durante los cinco días. Pero la cosa peor para mí fue el viento. Lo odio. En el otro lado, la comida fue rápida y mala comida. Pero ahora puedo decir que amo los sándwiches de ham. Lo que mi madre nunca tenía. Finalmente, recomiendo este viaje a todos porque es una experiencia increíble en la que conoces muchos lugares importantes. Y pasar unos momentos maravillosos. Y pasar unos momentos maravillosos. Ya, por Dios. Vamos allá. Upload. Sopré hätten unbergame. Los34. Todos los primeros. Ent dato. Estipada de algún Fundód.